Ceremonia de entrega de los segundos premios en Tipi. Móntate tu película con Catalana Occidente. Toma dos. Se espera una noche emotiva, una noche con grandes eventos y una noche con barra libre para todos. Deseando de entrar ya, porque íbamos aquí un rato aparcante y estamos deseando entrar. Bueno, emoción, nervios, ¿qué tal? Mucha emoción, muchos nervios. Uno a uno a esto se acostumbra todos los días. ¿Cuál ha sido el secreto de vuestro éxito para estar esta noche en esta gran fiesta? Pues conseguí que nos vote todo el mundo, porque si no... Me toca dar la bienvenida oficial en nombre del Grupo Catalana Occidente, que son los organizadores, como sabéis, de este Móntate tu película. Esta es la segunda edición. Y bueno, yo para empezar simplemente, pues, dar la bienvenida, por supuesto, pero también dar las gracias, dar las gracias a toda la gente que hace posible, pues por segundo año consecutivo, poder hacer este proyecto y tirarlo para adelante. Lo que hemos querido con el Móntate tu película, como podéis ver, no es vender nada. Es simplemente que os libertáis. Lo único que sabemos de vosotros es que sois gente que os gusta pasarlo bien, os gusta el cine y poca cosa más. Y que os movéis como pez en el agua en las redes sociales. Y la prensa siempre bien situada, cerca de la bebida. Y cerca de la comida. Este va para el cámara, para ti. Bienvenidos a esta magnífica gala de entrega de premios de Móntate tu película, los MTV Awards, en su segunda edición. Una ceremonia que ya está rivalidando en los medios de comunicación, ya con los Oscars, con los Goya, etc. Es por eso que me han elegido a mí para estar aquí de presentador. Querían que contar con el mejor presentador disponible y por eso estoy yo hoy aquí. No porque sea el mejor, sino porque soy el único que estaba disponible. Esta es la verdad. El ganador y el finalista de Estilo Libre es la escuela de doblaje, Fernando Acaso. Este premio se lo dedico a todas... No, en serio. Que, Jope, nada, que muchas gracias a todos. Habéis estado casi todo el año en Móntate tu película en Facebook, por ejemplo, dando entradas, dando premios. Bueno, esto es todo un proceso que dura meses, en el cual hay mucha gente trabajando, pero con mucha ilusión. Desde el principio quisimos siempre colaborar con esta idea tan divertida y tan fantástica, muy relacionada con el cine también. Y donde de lo que se trata es de que la gente participe. Repetís. Eso es buena señal. Hombre, lo que tú has dicho, ¿no? Es otra vez poder patrocinar el premio de hogar. Es decir, que la gente venga a usar nuestros hoteles, a sentirse en sus hogares. El ganador de montar de su película 2012, en la categoría hogar, es... Daniel González González. Muchas gracias a todos y nada, que el año que viene más. Nosotros estamos encantados con este proyecto, porque creemos que es muy creativo, muy divertido. Casi prácticamente un millón de personas han visto alguna película de las que hemos colgado. Improluca a la gente joven y le hace participar en un evento y nosotros buscamos ese tipo de acciones. Redes sociales, importantísimo, ahí es donde está la gente joven, ahí es donde tenemos que estar todos. Y el ganador de montar de tu película 2012, en la categoría de vida, es... Francisco de Linares. Es una iniciativa muy distinta, es muy joven, es muy fresca. Creemos mucho en este tipo de comunicación. Ir de la mano de una marca, como es Cataluña Occidente, como estos patricionadores. Creatividad, originalidad, juventud. Es fresco, es fresco, es bueno, es nuevo. Es precisamente Cataluña Occidente, uno de sus elementos diferenciales, el hecho de que siempre ha apostado por tecnologías o por formas cualquiera de estar cerca de las personas. Es conectar con la presencia, exacto. Y el ganador de ganadores de Móntate tu película 2012, al que Opel premiará con un Opel Corsa y Cataluña Occidente con un seguro a todo riesgo por un año es... Fernando Acaso de Linares. Fernando Acaso de Linares. Y además el ganador de Móntate tu película 2012, segunda entrega, viene en limusina y se va a bordo de su propio coche, un Opel Corsa. Sí, estamos encantados. Creo que es la mejor forma de llevarse a la fiesta, ¿no? Aquí lo atestigo este cheque. Te llevas un Opel Corsa y toda una reivindicación del mundo del doblaje, Fernando. Sí, es importante. Un mundo muchas veces criticado duramente. Es un profesor excelente. Después del peloteo esto te va a llevar en el Opel seguro. Una experiencia buenísima. Nos hemos reído muchísimo. Muchísimas gracias. Y me parece una iniciativa preciosa. Hasta aquí la ceremonia de entrega de los segundos premios MTP, Móntate tu película con Cataluña Occidente. Y este año ya no me quito ni los tacones, porque es que la fiesta continúa, las charlas, la risa, en Facebook, en Twitter, en montatetupelícula.com. Así que, chicos, yo os dejo porque tengo muchísima gente que saludar aquí en las redes sociales. Gracias.